En promedio, 261 mil pasajeros al día en todas las áreas. Esa es la demanda que tenemos como en días promedio, días normales. Sin embargo, tenemos también situaciones extraordinarias, como la última que pasó, 15 de julio, y no hace mucho, el lunes, un día de paro de 26 de agosto. A este lado tenemos por línea cuáles son esas demandas. Si se dan cuenta, haciendo números, y esto también fue de conocimiento por la prensa, con orgullo podemos decir que hemos llegado a un récord en demanda de pasajeros. Más de medio millón en toda esta zona. El paro más próximo que ocurrió el 26 de agosto este lunes, 400, más de 400. ¿Son números dignos, digamos, para mostrar? No. Pero no tan lindo para nosotros, porque decíamos que cuando se viene toda esta cantidad de gente, tenemos que organizarnos, tenemos que disponer de la gente que tenemos, y hasta inclusive tenemos que llamar y pedir la ayuda de otras áreas, de otras gerencias, para poder abastecer esta avalancha que acaba de dar en demanda, que se presenta en las estaciones. Bueno, en todos estos cuatro años hemos sido recabando también disponibilidades. Es uno de los factores principales que mostramos, la disponibilidad del equipo, lo informamos a las autoridades, también lo publicamos en nuestras revistas. Por el momento vamos bien, es una máquina nueva, estamos en proceso de implementación, estamos capacitándonos también. No nos podemos quejar de las disponibilidades que nos exige la norma, son del 95%, bueno, la ley en realidad, 95% de disponibilidad. Internamente la empresa se ha propuesto como 98%, pero como gerencia estábamos más del 99.2, 2.5%. Una disponibilidad que ahora viene el reto de mantener, y mantener en estos 30, 40 años que cuesta, bueno, que va a estar en servicio este proyecto. Todo este crecimiento de las niñas y toda esta demanda que hemos ido atendiendo, en muchos casos con algunos errores que hemos ido corrigiendo, y algunos que todavía tenemos que corregir, han surgido necesidades emergentes que justamente conversaba con mis compañeros, con mis colegas en la charla previa, ¿no? Necesidades inclusive desde el proyecto. Alguien decía, mantenimiento comienzo inclusive desde el diseño de la instalación. Instalación diseñada pensando en el mantenimiento y a dar un paso hacia adelante. Pero también en el tema operativo, también en el tema de mantenimiento como tal, y también en el tema administrativo de la empresa que está a cargo de esa instalación. También tenemos temas comunicacionales, algo bien importante, ¿no? No voy a entrar en detalle de esto. El tiempo ya me está diciendo que va. Me apuro. ¿Qué es lo que quiero decir? Ha sido un lóbulo muy bonito el haber construido esta red en poco tiempo. Pero ahora se nos viene un reto más, un reto más que cumplir. Y todavía hay mucho más tiempo, ¿no? Que son 30, 40 años. Es el mantener este sistema con los estándares de satisfacción, de calidad, de seguridad, que la gente nos está demandando y que nosotros mismos sabemos que debemos cumplir. En ese sentido, la empresa ha tomado una acción de mejora, ni siquiera una necesidad que imperaba, el de hacer una desorganización con el área de la gerencia de producción y mantenimiento. Pero ni siquiera la gerencia de producción y mantenimiento, sino toda la empresa tiene que reestructurarse para poder mejorar algunas cosas que hemos estado viendo, ¿no? ¿Qué cosas? En temas de capacitación, en temas de seguridad, en temas de control de calidad, ¿no? En temas de documentales normativos, en temas de atención al cliente externo que somos sus seres, y también al cliente interno, porque la gente que opera este sistema es gente que a veces trabaja 24 horas, porque tenemos tres turnos, turnos de noche, turnos de día. Y realmente la gente necesita ser valorada y de la mejor forma. Ese es el cliente interno que también nosotros no debemos descuidar. No estamos pasivos, no hemos dado los primeros pasos, pero hemos dado pasos. Hay cosas que no pueden esperar. Y aquí, por ejemplo, nos hemos adelantado mucho en el tema de operación, organizando, escribiendo documentos operativos agrupados en cuatro categorías que lo hemos identificado, generando protocolos, capacitando sobre los mismos. Es una capacitación que no puede ser al inicio y después descuidarlo, si no tienen que ser una capacitación continua. Y a todos, fíjense que nosotros hemos empezado a capacitar al personal de seguridad y limpieza en temas generales de la sed del teleférico. ¿Y qué pasó? Que cuando vino la avalancha de gente así de golpe, nosotros le dirigíamos cierto porcentaje de este personal. ¿Para qué? Para que sepa cómo guiar a los usuarios. Para que sepa informar. Para que la gerencia tenga una capacidad de respuesta a estas contingencias que nos llamamos de demanda. Ya hemos visto los primeros beneficios de tener una capacitación. Obviamente, no podemos capacitar a todos de todo. Estamos organizando para que haya una matriz de capacitación y que cada perfil tenga lo que le debe capacitar, cuánto y con qué repugnemos. Bien. Uno de los temas que también quiero comentar, que hemos empezado a implementar ese centro de control de monitoreo. Yo comentaba una sed de teleféricos interconectada con flujos de pasajeros. Sin un centro de control, sin un lugar donde tenga toda la información, no hubiera marchado él. Y ha sido una decisión acertada en la segunda fase. En esta fase de cambio lo hemos ido mejorando. Y ahora ese centro de control trabaja 24 horas, asesora, controla y dirige la operación, apoya al personal que está en las estaciones, tiene un ojo general, una visión general de toda la sed. Y después de la razón que este centro de control en continuas mejoras, ha sido uno de los pasos también de camino a este proceso de mejora de toda la empresa. Bueno, muchas gracias por la atención. Espero que les haya servido.